¿Por qué es un error la derogatoria de la mal llamada tabla de drogas? En primer lugar, el sistema penitenciario ecuatoriano es uno de los peores del mundo. El Estado no tiene control sobre los centros de rehabilitación, sobre los centros penitenciarios. Entonces, meter a prisión a tanta gente que ha caído en el consumo de las drogas va a ser un problema incontrolable con consecuencias lamentables que el Estado no va a poder manejar y no va a poder controlar. Creo que justificación de aquello hay suficiente, por un lado. Por otro lado, evidentemente, lo que primero debe de hacer el Estado es atender a las personas adictas a consumidores a través de política pública que busque la prevención y la rehabilitación de las personas que han caído en el consumo. Son cientos de miles, adultos, jóvenes y hasta niños, lamentablemente. Eso es lo que se debe de atender primero, antes de penalizar este grave problema de salud pública. Por otro lado, vuelve inaplicable el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal en virtud de que es la tabla la que establece los límites, tanto por el peso, por la cantidad y por el tipo de droga. No es que la tabla permite el consumo. La tabla tiene cero tolerancia. Cero tolerancia para la posesión de la droga. Lo que la tabla hace es que si una persona tiene determinada cantidad, va a pagar una pena. Y si otra persona tiene una cantidad mayor, va a pagar una pena mayor. Ahora, ¿qué pena va a establecer el juzgador? Porque de no existir la tabla, se queda sin esa información a la que tiene que remitirse la normativa. Va a ser un problema y tendrá, consecuentemente, que reformarse ese artículo vía legislativa. Finalmente, es importante que conozcamos que los consumidores tienen una protección, por llamarlo así, jurisprudencial, en virtud de lo que determinó la Corte Constitucional al respecto de lo que hemos dicho en el video. Que el problema de las drogas, del consumo de drogas, es un problema de salud pública y no debe de ser criminalizado. Con esta jurisprudencia, con esta sentencia, evidentemente, los consumidores tienen esa protección que permitirá que los juzgadores, por este problema de salud pública, no los manden a prisión. Va a ser una situación que tendrá mucho que caminarse, pero evidentemente, si hay mecanismos de defensa. Recuerde que siempre estamos a la orden en nuestro estudio jurídico de parte de su abogado y amigo Emerson Calderón. Saludos.